Vien voyager dans mes histoires Laisse-toi aller quelque part debout Laisse-toi aller quelque part là Vien voyager Hoy es una noche más En la que ya no estás Pregunto cuándo entenderás ¿A dónde iremos a parar? Lo que fue ya no es Ni será, ni seremos nada más ¿A dónde iremos a parar? Me encantaría verte, no contestes nada Me encantaría buscarte y otra vez tu mirada Me encantaría sentirte, una regresión pausada Por lo que más quieras no contestes mis llamadas Aprendiendo a aceptar, lo que se va no regresa Si termina como empieza, ojalá que empiece pronto Porque en algún lugar de este gran rompecabezas Falta alguna extraña pieza que fue armada en otro No más porque dueles, más aun cuando sueles Mentir porque quieres, pero alguien te mira Sé lo que prefieres, y aun cuando reiteres Sabrás que tus placeres, te hacen ser de mentira Mentira Hoy es una noche más Pregunto cuándo entenderás ¿A dónde iremos a parar? Lo que fue ya no es, ni será, ni seremos nada más ¿A dónde iremos a parar? Y otra vez apareces, deteriorando todo y llevándote lo que ofreces Yo lo más se fue a algún lado y seguro otro afortunado No sabrá el significado de hallarte un millón de veces Pero siento que estás bien, no para volver a hacerlo Frantiempos no se dan, no puedo retrocederlo Y yo llevando la contraria todo en esta situación Porque sin duda hasta de sabe que eres mi primera opción Me ha costado ser tomado en cuenta y no puedo falsear He pagado con los días y pude verte llegar Yo tan distinto y tan igual Si no estás cerca no puedo dedicarte a un verme triunfar Absurdo mundo irreal Recuerda que todo es igual Lo distinto está en quien duerme Al menos no puedo intentar buscar lo que me concierne El mensaje ya fue enviado y todo lo aprendí de vernes Es que cuando pisas fondo sabrás que nada es peregne Hoy es una noche más En la que ya no estás Pregunto cuándo entenderás ¿A dónde iremos a parar? Lo que fue ya no es Ni será Ni seremos nada más ¿A dónde iremos a parar? El rostro bonito de la muerte ¿A dónde iremos a parar? 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 Gracias.